vale estoy probando cosas por cierto aprovecho ahora para decir estoy probando cosas vamos con Arturo de la mesa redonda exactamente y os explico que cosas ahora los vídeos se van a subir más rápidos vale, o sea las series van a terminar en Youtube Youtube bastante más rápido para para que no tenga la para el que se lo quiera ver en Youtube pueda hacerlo, vale, o sea ya está no te voy a engañar y mi caramelo aquí está el caramelo ven ven por él no sé por qué pero Estelian yo creo que Estelian yo creo que iba a hacer un corte de manga o algo Estelian Estelian ¿Qué tal Blue? ¿Cómo estás? Sí Arthur puta vamos a empezar hoy así que cortamos barbita hacemos la dormición ahora sí podemos seguir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¡Claro! ¡Claro! Estoy llorando Estamos en una ...disease ridden, swampy, dixie-whistlin' shithole. Ah, I meant about what Trelawney said about these bounty hoes. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit... ...and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Come on now, boy. Okay. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney. About these bounty hunters who are coming for us. Hold up for a second. Puto lento Este caballo jamás Pero es mi Mi cacho estiércol Y eso lo convierte en vuestro también Así que técnicamente Es nuestro Cacho de estiércol Te quieres deshacer de nuestro Cacho de estiércol Un ceo me parece Ah, por cierto Por cierto Me voy a quedar callado ¿El sonidito que suena de fondo? ¿Sabes por qué es? Ahora suena muy suave Pero ¿Sabes por qué es? Aire No Voy a levantar el micro Bueno, ahora suena por el puto Red Dead Lo que suena es el ordenador Y si lo coloco aquí Vale Lo que suena Son las vibraciones O sea, flipa Lo que yo pensaba que eran interferencias O que el micro estaba mal O cosas así Son las vibraciones Se está muriendo No, no, no Justo lo contrario Solo que como tengo El 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 ordenador justo debajo Pero si se ha caído en los nooks y crannios El resto de nosotros no El 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 ¿Quién es ese con el fuego en el exterior? Vamos a ver. Alguien llegó aquí primero. Así parece. En el caso de las cosas, no era una llamada social. Veamos la casa. ¿Tienes algo? El barrio no ha hecho. Así que debe haber estado aquí recientemente. ¿Ves algo allí? Esta comida no está tocado. Parece que se ha dejado en un rato. ¡Joder! ¡Qué guapa el sangre! Un gran esfuerzo. Un poco de sangre aquí. Creo que tal vez... ...12 horas atrás. Pero no cuerpo? No todavía. ¡Vale! 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 ¿Estás buscando nuestro amigo? No creo que él está aquí. ¿Has visto un tipo extraño? Un tipo formal? Extraño. Claro. Formal. No. Usa una cana. Parece mucho como este. Sí. Bueno. Bien, dos dos. ¿Dónde está él? Todos deberíamos salir de aquí. ¡Vamos! ¿Quién crees que eres? Estás ahí. ¿Dónde está Trelawney? No sé nada. Dime dónde está. ¿Qué? ¡Vamos a la Cámara! Te deberías decirme ahora, ¡es una caca! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a la caca! ¡Vamos a la caca! ¿Vamos a la caca? ¡Vamos! ¡Vamos! Hace la cosecha aquí. ¡Vamos a la un сюда! ¡Vamos a la caca! Sí, se logramé. ¡Pues vamos! Vamos. Como es. Donc, debe de hacerlo. Así que no tenemos que ir a través del lugar de Braithwaite. Sí. Hace mucho tiempo allí. Después de vosotros. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué piensas que quieren con Trelawney? Podría ser cualquier de una ciencias. Solo depende de si alguno de ellos nos involucra. ¿Crees que va a hablar? ¡Crees que va a hablar! ¡Crees que va a hablar! ¡Va a vender su propia chica para salvar el tren. ¡No sabe cómo no hablar! ¡No sabe dónde nos guardamos! Al menos, no creo que lo hace. No sé por qué Dutch todavía se trata con él. Siempre desaparece durante semanas. Tiene sus usos. Y, bueno... ...loyalty matters a Dutch. Claro. Pero es Trelawney loyal? Sí, sí. No sé por qué. Creo que Trelawney no es exactamente desloyal. Solo tiene una cara grande. No te preocupes. Si habló, Tengo una escopeta y sé cómo usarlas. Así que... Hasta luego. Después de encontrar un pedo. Lozano. No hay pestaña de la palanca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, esquivar la escopeta. ¿Esquiva la escopeta? La escopeta ya no la esquivas, ¿verdad? ¿La escopeta ya no la esquivas? ¿Esquiva la escopeta? ¿Esquiva la escopeta? ¿Esquiva la escopeta? ¿Está alrededor de aquí? ¡Eso es mío! Déjame llevárselo y salga de aquí. ¿Tienes a mi amigo? ¿No es tu amigo? Le daré tu dinero. No, se van moviendo todo el rato. Este es el único que tiene que pasar eso sí o sí. ¡Bien! Gracias. Los disparos son de ese cabal. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está abierto! Bien. Dele debe ser los últimos. Bien. Volvamos a Trillano. ¿Estás bien? Sí. Nunca sea fácil. Claro que no. Vamos! Vamos a ver el maloFF que han se venimos al borrach. Me imagino que tanto problema que traje con él. Creo que por lo pronto se descubrán. Parece que no podemos tomar una pausa ahora, Arthur. Nosotros hemos tenido este tiempo. Nosotros nos hemos ido a la mejor escrapeza que este. Así lo he oído. Claro. ¿Qué agentes de gobierno y luchadores de bautismo para nosotros? Espero que lo hagas. Mr. Trelawney, ¿dónde estás? Por aquí, querido. ¿Estás bien? No es nada más. Entonces, ¿quiénes eran? Ellos eran luchadores de luchadores, conectados a Cole Stoudemire. Bien. Ellos no estaban buscando para mí, diríamos. ¿Qué te dicen? No mucho. Les dije que era un intelectual. Volvieron aquí desde Oregon, buscando un trabajo en la Universidad. Por supuesto, ellos no me crearon. Me parece que te agarraste un árbol en Blackwater. Así que me escucho. Puede ser mejor que me siga con vos, señorita, por un tiempo. Y volver a ese caravan ahora. Bien, Charles. Vámonos a Trelawney para el campo, y me encuentro con vos. ¿Vale? Siempre parece que hay más, más y más civilizaciones. Quiero volver a la ciudad abierta del occidente, o lo que hay más. Pero incluso eso no es la forma de recordar. A veces pasa, eh. De hecho, a mí me ha pasado varias veces con la pistola. Por eso me he puesto con la escopeta directamente, porque... De hecho, aquí va esta. Capullo. Sí. Muy bien ahí. Chau. Más. Casi. Fue. No. 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 ¿Por qué haces un normal? ¿Puedes ir o no? ¿Por qué no vamos a encontrar? ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? Si te disparas a cuatro oídos del cielo antes de mí, nos llamaremos hoy. Bien, las reglas son sencillas. Estamos haciendo primero a cuatro. Podemos contar a cuatro, espero. Están cerca. Cuando te vean, comienzo a disparar. Espera por eso. Ahí están ahora, dispara. ¡Gracias! Cuidado ahora. La próxima vez, no me voy a volver. ¡Hey, chico! ¿Lobby, por qué no usas el detalle bien? Porque no sé usarlo. Nadie me ha enseñado. Eso tiene que estar en algún sitio, pero... ¿En ayuda? ¿Alguien me puede explicar cómo funciona el detalle? ¿Ves? Pero nadie te dice... ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¡Ah! ¡Con la Q! ¿Qué botón de mierda...? ¡Perdón! ¿Qué botón de mierda en la Q? ¿A quién se le ocurrió que eso era buena idea? Arthur, necesitamos hablar con ti. ¿Qué es? ¿Qué botón de mierda en la Q? 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 ¿Has hecho? Están llame desde el A. ¿De que hiciste el choc? Pero tú fuiste y subiste toda esa relevancia en Valentine. Pero cuando estás en problemas, oh, es solo una de esas cosas. Es un buen punto, Arthur. Muy buen punto. Bueno, ¿qué queréis que yo haga? Hacen la bancada con nosotros. ¿Vas realmente crees que es worth ir de vuelta ahí? Cuatro de nosotros podemos hacer la bancada fácilmente, pero no te voy a mentir, hay un ley que nos va a pasar. ¿Y si es serio? No, solo los chicos locales siendo rechazados y presionados. ¿Mean? Si nos vamos rápido y tranquilo, podemos acerirlo perfectamente, si hay cuatro de nosotros, quiero decir. ¿Y ustedes piensan que es worth el riesgo? Es una bancada, Arthur. ¿Y así? ¿Es el take bueno? En cuanto a los chicos que he conocido, sí. Es el final de las ventas de la venta, hay mucho dinero y hay mucho gente que está haciendo. Un pecado de brazo. Bien, supongo que es worth taking a look, al menos. Si me voy a hacer, mejor ir a cambiar de estas rocas. Déjame un minuto, señorita. Bien. Entonces, Bill, esto debería ser bueno. Es bueno. Nosotros hemos colocado mucha investigación en este caso. Espero que sea. Mr. Morgan. ¿Qué es, Joss? Ese hombre, el hijo, Thomas Downs, parece que está muerto. ¿Merto? Bueno, no, no pareció muy bien. Sua esposa. Creo que tiene una esposa y adulta. Ella va a tomar la renta, por supuesto. Por supuesto. Entonces, puedes ir a la renta y recorrer. Él les le dio mucho dinero. Bien. Señoras y señores, vamos a robarnos una banca. ¿Qué plan de lo que está haciendo? Oh, bueno, vamos a enviar a Karen en adelante como una distracción. Y luego, vamos a ir a ir después. Solo una pequeña banca en un pequeño pueblo. No hay nada tan grande en la forma de seguridad. Solo tenemos que traerles a ti como una política de insuficiente. Sí, eso parece bien. All right, follow me. So, tell me again about this big can't-go-wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellas always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot boy like me. These should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work the same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We've got a lot of irons in that fire right now. Well, yes, I know, Morgan. Glad you and Lenny are alone for this, Karen. Someone's got to keep you boys out of trouble. I ain't...